Tu pregunta es difícil de contestar, porque hace una década nosotros no hemos estado dando la batalla porque la hemos dado. Desde el año 2008 la corporación ha estado consciente de las irregularidades desde su origen, desde la gestación de este proyecto. Hemos hecho un encuentro patagónico, que es la versión nuestra de un encuentro ciudadano, digamos, en que el único tópico fue este, en que agrupamos a técnicos expertos en lo que es la tecnología de tratamientos de desechos domiciliarios y otros y encontramos la primera de las observaciones, que no tiene explicación ninguna, estoy hablando del año 2008, de que esta tecnología es a todas luces absolutamente obsoleta. Y cualquier persona que quiera consultarlo al nivel que tú quieras va a confirmar eso. Estamos optando, para el total de la provincia, por una tecnología obsoleta. La tendencia hoy día es a disminuir lo que en definitiva le pedimos a la mamá tierra que se haga cargo. El reciclaje es un must, como dicen los gringos. La capacitación a nivel de la ciudad, de las juntas de vecinos, para que aprendamos a clasificar los desechos domiciliarios, es un must para cualquier proyecto que tenga que ver con un tratamiento sanitario. Este proyecto carece absolutamente, cero capítulos de clasificación o reclasificación de desechos. En Europa, donde se originan los fondos que dieron impulso teóricamente a este proyecto, Alemania, está absolutamente prohibida esta tecnología. Se está usando la incineración, la generación de energía, hay una innumerable cantidad de variaciones hoy día que permiten hacerse cargo de esta responsabilidad comunitaria, sin hipotecar desde el punto de vista sanitario el lugar donde se instalan. Esa es la primera que te puedo decir. ¿Hace 10 años? No. ¿Desde el 2008? ¿Hace 6 años? Sí. Hace menos de 6 años, hace unos 7 meses, nosotros mandamos una carta al municipio de Puerto Ara, cuando supimos que el proyecto no se clausuraba, no se cerraba, no se revisaba, digamos, anunciándole algunas, porque hoy día son más, de las irregularidades que a nosotros nos consta, que se produjeron en el minuto en que se adjudicó el terreno físicamente a un tercero. ¿Y cuáles son esas irregularidades? Si las pudiéramos plantear claramente. Muy bien. Yo te propongo que lo separemos en cuatro capítulos esto. El tecnológico creo que ya nos extendimos lo suficiente. Que alguien venga acá a vértice y que explique o que niegue que la tecnología que se está usando es absolutamente obsoleta y prohibida en la OSD. Tecnología. En segundo lugar, tiene un gravísimo problema logístico. ¿Qué es lo que justifica? ¿Por qué? Y me alegro y nos alegramos los puertobarinos de que Puerto Mona haya tomado una decisión razonable. Los costos de logística y transporte de un solo punto de desecho para una provincia entera extendida como la nuestra, es el peor escenario posible para el riesgo catastrófico y el riesgo sanitario y el peor escenario posible para la viabilidad económica de un proyecto sanitario. Y no es difícil imaginarlo. ¿Te puedes imaginar las horas de transporte de esos desechos desde Maullina hasta un solo punto en la provincia? Las horas hombres perdidas solamente en el transporte. De nuevo, que venga alguien aquí que explique dónde está el estudio de logística y transporte de ingeniería básica que explique y que justifique el enorme costo económico y la concentración del riesgo catastrófico que implica un proyecto con estas características. Llevamos dos puntos. Dos puntos. ¿Cuál sería el tercero? El tercer punto es la ubicación, las características del terreno. Asumamos por un minuto, Juan Osvaldo, de que la tecnología que se está utilizando en este proyecto para el tratamiento no sanitario es una tecnología vigente. Asumámoslo porque acabo de decir que no lo es. Las características geológicas, topográficas y degradientes del terreno que se ha elegido, entre comillas, irregularmente, que lo vamos a ver después, para utilizarse para este fin, es el peor escenario del mundo. Es un terreno en que la napa freática está muy cerca. La gradiente lo lleva a las cuencas del río Negro y del río Mauyín. También no hay capacidad de absorción por las características geológicas del suelo que se está utilizando y la pluviosidad normal en la zona nuestra hace que los lixiviados van a terminar, sí o sí, contaminando las cuencas de estos dos ríos. Eso respecto a las características técnicas del terreno. En segundo lugar, la ubicación no está a más de 6 kilómetros, y lo puedes confirmar en el Google Earth rápidamente, del centro de la ciudad de Puerto Vara, precisamente al lado suroeste, desde donde provienen los vientos de la época estival, en que la estacionalidad que todos tenemos acá, la característica es que el turismo arribe, el turismo de naturaleza, el turismo de cultura, que es lo que nosotros buscamos y que estamos atrayendo a la zona y a la región, los vientos van a venir precisamente desde el lado sur-oeste, donde teóricamente se ha ubicado como logística este sitio. Por lo tanto, hemos nombrado la tecnología, hemos nombrado la logística, transporte, y hemos nombrado ahora las características del terreno, que no son ni uno de esos tres aspectos, no son los que no sean lo óptimo, son ingeniosamente el escenario más catastrófico, el peor imaginable para un proyecto de naturaleza. Ahora, Pablo, tomando en cuenta aquello, son apreciaciones, aquí hay apreciaciones de todos lados, evidentemente, pero en el punto 3, el que tiene que ver efectivamente con el terreno, de la permeabilidad que pudiese tener el mismo para llegar a los ríos, ¿hay algún estudio de ustedes o alguien que científicamente pueda probar aquello? Sí, habría que hacerlo un poquito más largo, pero como te contaba, nosotros en el año 2008 trajimos expertos, entre ellos estaba la gente de Sena Geomin, sobre este tema hicimos el encuentro patagónico y esos antecedentes están, no son públicos, pero yo encantado te los puedo hacer llegar, podemos recuperar la documentación que se presentó. Así es, para que todos tengamos esa misma información, digamos, y que efectivamente tenga el respaldo que corresponde en este tipo de situaciones, que no solo se den apreciaciones. Ahora, es importante que está muy bien, pero yo creo que a nivel de una conversa como es esta, es importante que sin los estudios científicos, es fácil de confirmar de que 6 kilómetros del centro de una ciudad turística es y es, no hay nada que hacerle. Que la orientación que tiene es la que es, que la tecnología es la que es, y que la decisión de poner un solo punto en la provincia completa para el desecho de todos los desechos domiciliarios, es lo que es. Ahora, la actitud que ha tenido el Consejo Municipal de Puerto Varas, porque yo entiendo que una organización como usted es... ¿Me falta un punto todavía? Eran cuatro. Ah, perdón. Vamos con el cuarto entonces. El cuarto lo dejé para el final, porque es lo novedoso, digamos. Hasta el año 2008, todo lo que te he transmitido Juan Osvaldo acá, era conocido, y preocupación permanente de las organizaciones, no solamente gremiales, sino que juntas de vecinos y otros en Puerto Varas y en sus alrededores. Lo novedoso es el contrato. Ese es el cuarto punto. Recién, hace algo de un mes atrás, como simples ciudadanos, tuvimos acceso al contrato que se firmó entre la Municipalidad de Puerto Varas en octubre del año 2013 y el concesionario o el adjudicatario. Yo le llamaría más bien el beneficiario de este contrato. No quiero entrar en los detalles, porque son múltiples, yo te puedo dejar el documento en que se analiza punto por punto el contrato. Solamente explicar hoy día que yo tengo 56 años, 35 años de empresario, y no he visto jamás, nunca, en mi vida, un contrato más sorprendente que este. En que las responsabilidades civiles recaen 100% en el contratante. En que no existe garantía ninguna de calidad ni de responsabilidad técnica en la elaboración del proceso. En que se le adjudica a alguien que tiene cero, pero cero experiencia en clasificación, incineración de relleno, cero. No me he topado jamás en la vida, y te lo digo con toda tranquilidad, con un contrato con estas características. El único, único beneficiario de este contrato es el beneficiario. Y quienes pagan el pato a largo y mediano plazo y corto plazo es el municipio de Puerto Varas desde todo punto de vista. Ya no solo porque va a tener que aceptar, comillas, o tendría que aceptar un relleno sanitario provincial a seis kilómetros de su plaza, digamos, con una tecnología obsoleta y con un costo que no puede absorber. Simplemente este proyecto no es viable económicamente por lo que hablábamos, porque el transporte de toda esta basura a lo largo de la provincia. Sino que además todo el riesgo de la responsabilidad civil a frente a cualquier catástrofe, cualquier error, recae sobre el mismo municipio, el contratante. ¿Y ustedes qué opinan respecto a eso? ¿Cuál es la definición que hacen de un contrato de estas características cuando lo leyeron? ¿Qué sensación les queda? No, no. La sensación que nos quedó fue sorprendente. Nos sorprendimos, honestamente. Y nos confirma de que es y es lo que estamos pidiendo y es lo que vamos a exigir. Y vamos a movilizar la ciudad. Vamos a movilizar a Puerto Barra y a sus alrededores. Porque vamos a exigir la revisión completa del proyecto, no solamente del contrato. No nos sirve un contrato corregido. Necesitamos el proyecto entero corregido. Necesitamos transparencia desde su origen. Este proyecto tiene dos irregularidades incuestionables. La primera es que se adjudicó un terreno de propiedad municipal sin el consejo municipal, sin la aprobación del consejo municipal. Eso lo anula por definición. artículo 65 de la ley orgánica del municipio. Y la segunda que es impajaritable es que en el estudio de impacto ambiental se aprobó literalmente porque el lugar designado para el tratamiento de los rellenos sanitarios se encuentra a más de 12 kilómetros del límite urbano de la ciudad de Puerto Barra. Literalmente. Cierre comillas. Está a 6 kilómetros del centro de Puerto Barra. Tomando en cuenta aquello, ¿por qué creen ustedes que el propio consejo municipal de Puerto Barra, si el contrato, si el proyecto es tan leonino en contra de los intereses de una ciudad que es eminentemente turística, no alzó la voz antes? Porque aquí han pasado varios gobiernos comunales y también nacionales. Caso particular de Puerto Barra yo diría que ha pasado uno solo antes que el actual. Por lo tanto es la posición nuestra el entender de que esto es claramente una herencia desde el punto de vista de la administración municipal de Puerto Barra. Es una herencia. No es un invento del actual alcalde de Puerto Barra esto. Lo heredó. Desde el punto de vista de la... ¿Qué es lo que ha permitido digamos? Tu pregunta si la interpreto bien es ¿qué es lo que ha permitido que esto llegue hasta donde ha llegado sin haberse transparentado antes? ¿Cómo es posible esto? Siguiendo tu línea de planteamiento ¿Te has de argumento? Gracias por seguir la línea de planteamiento. Sorprende sorprende de que podamos llegar a estos niveles de avance entre comillas con un proyecto obsoleto con irregularidades obvias de la importancia que tiene esto porque lo que está en juego acá es la viabilidad turística y cultural y la calidad de vida de una ciudad entera de Puerto Barra. Sorprende nosotros estamos sorprendidos también. Solamente lo podríamos explicar como consecuencia de un me pone entre la espada y la pared porque estamos en el público acá. Alguien un tercer ente fiscalizador que eso es lo que nosotros estamos pidiendo que tenga la jurisprudencia la neutralidad y la transparencia que garantice a los ciudadanos nos va a contestar tu pregunta cuando va. O sea debo interpretar entonces que ustedes creen asumen que hay irregularidades desde la gestación me refiero a irregularidades de tipo administrativo de esa índole en que habría que estar transparentando la través de un tercero porque perdón para que todos entendamos acá este es un proyecto que está gestado entre los municipios de la provincia de Yanquivo insistimos salvo Puerto Mont que ha puesto un pero actualmente a través de la gestión de Jerobo y Paredes pero está también el gobierno de Chile a través de la subsecretaría de desarrollo regional bien recordamos el año anterior la firma cuando se entrega esta licitación esta concesión a un privado de capitales colombianos en que firma el propio subsecretario del gobierno anterior de Sebastián Piñera el intendente de la época que era Jaime Bram y los alcaldes de la provincia encabezados por Álvaro Berger dueño de Cácer Ramón Espinosa presidente de la asociación de municipios de Yanquihue si todo ello y estoy tratando de interpretarlo como tercero como ciudadano y habitantes también de la provincia si todos ellos no representan a las autoridades transversalmente ¿quién más lo puede representar? o sea si todos ellos gobiernos municipios dicen que el proyecto está correcto y que es lo mejor para la provincia ¿por qué no hubo nadie que frenase esto antes? esa es un poco la pregunta si te la vuelvo a hacer muy bien yo creo que tiene varias aristas tu pregunta la primera es la arista de la racionalidad yo creo que el árbitro arbitrador en la política en los negocios en la vida cotidiana debería ser la razón entonces no debería asustarnos como ciudadanos de que por algunas condiciones muy particulares coincidan distintas autoridades de distintos partidos aprobando un proyecto que debiera estar desaforado desde su concepción ni siquiera de su naturaleza siempre y cuando nosotros pongamos sobre la mesa argumentos de la razón que es lo que acabo de dar le doy cuatro cuatro argumentos de la razón e invitado acá a que me respondan del lado político que quieran históricos o actuales por esos cuatro puntos concreto segundo lugar hay que creo yo entender la estructura que tiene el flujo de capitales regionales esto sale de un subsidio gigantesco la operación este contrato tiene dos patas tiene una pata que es la construcción y otra que es la operación en la construcción aparecen platas muy atractivas para todo el mundo digamos capitanes y marineros que es un crédito blando de un banco alemán por lo tanto parte el proyecto financiado sin tener que recurrir al filtro natural de todos los recursos fiscales que por su propia naturaleza y por la debilidad humana suelen tener una serie de contrapesos en este caso los contrapesos se escabulleron no fueron necesarios te estoy respondiendo la pregunta perfecto porque el origen de los fondos que impulsaron este proyecto al ser un crédito externo adicional al presupuestario no requería de este filtro lado financiero esto se acaba porque son 10 mil millones que se adjudicaron actualmente a la empresa que está armando o construyendo el proyecto luego viene una segunda pata que de nuevo está acompañada por una tremenda marraqueta esta es una guagua deforme que nace con una marraqueta el doble grande que una guagua normal cuál es esa marraqueta la subdere ofrece por razones que podemos analizar si tú quieres y tienes tiempo para esta cuestión un subsidio que triplica la tarifa de la tonelada de desecho que cobra el sanitario este el vertedero y tú te preguntas bueno qué justifica esto en su primer año de operación de acuerdo con el contrato el municipio debe pagar 6.500 pesos municipio de Puerto Varas por tonelada entregada del transporte no se habla por las razones que te acabo de explicar antes que llega al vertedero sea en globo aerostático o por obra de magia pero llega ahí pero por cada tonelada que entrega el municipio el subdere entrega 18.000 pesos al beneficiario llamémosle al adjudicatario al operador que curiosamente es el mismo que lo construye por lo tanto hay un subsidio de 3 veces la tarifa de mercado o sea estarían recibiendo los 18.000 más los 6.000 cuando hoy día nadie lo ha sabido 24.000 pesos estarían recibiendo por tonelada de basura recepcionada ese es Puerto Varas y sería probablemente Puerto Montt con la diferencia que Puerto Montt tiene que pagar las horas y el transporte de Puerto Montt hasta allá y que saca su cuenta y dice esta cuestión es absurda nadie ha podido contestar hoy día cuánto cuesta a los municipios la tonelada de desechos sanitarios de desechos domiciliarios lo que sí todos tienen muy claro es que los 6.500 pesos es más alto que lo que se paga hoy día también es cierto y aquí viene la tercera pata de lo que te quiero transmitir por ahora solamente quería contarte que las platas que dieron impulso a este proyecto no pasaron por los filtros que correspondían que pasaran si es que fueran con el impacto público que tiene este proyecto no son platas públicas pero el impacto a la comunidad es público y se saltaron todos los filtros por esa razón segundo lugar de nuevo muy atractivo porque viene con un subsidio de la subdere que triplica el costo del tarifario de mercado asumiendo que fuera de mercado y en tercer lugar y esto es un tema que bueno uno nadie ha presentado hoy día el destino de esos recursos de la subdere cuáles son los costos alternativos que tienen cómo es posible que después de todo el esfuerzo de regionalización que estamos haciendo nosotros los de regiones de que el transantiago se le subsidia tanto oye compensen a nosotros también hay dinero en espejo ¿quién nos va a contar de por qué estos recursos que no son pocos a nivel de la provincia son muchos recursos sean el destino ciego de una proporción importante del presupuesto regional y que beneficia a una empresa con un costo como te decía al principio catastrófico enorme para una ciudad y para dos de las cuencas protegidas y con un potencial turístico enorme en la región y con una hipoteca desde el punto de vista del financiamiento de la autosustentación para todos los municipios que formen parte de este proyecto ahora dentro de un tiempo más de acuerdo a la legislación nacional se eliminarán los vertederos fantástico lagunitas por ejemplo en Puerto Montt y prácticamente todos los que existen en Chile que son irregulares que no están autorizados por el ministerio de salud la autoridad sanitaria etcétera eso es parte de lo que venía también con estos proyectos y se decidieron hacer rellenos sanitarios provinciales Osorno tiene un fenómeno parecido y acá en Portomón está la laja donde nos estamos centrando hoy día considerando aquello ¿qué se hace con los desechos domiciliarios si el relleno sanitario de la laja no existiese Pablo? bien en una provincia compleja como esta geográficamente y con todas las características que tiene si estuviéramos en los tiempos de Piñera yo diría que usáramos las reglas del mercado el mercado tiene errores pero tiene incentivos muy sorprendentemente razonables te va a decir inmediatamente que es absurdo elegir un solo punto en la provincia para poner los desechos de toda la provincia por el costo tremendo que significa la pérdida de máquinas horas hombre en el puro transporte por lo tanto lo más lógico que hay es lo que el mercado te demostraría si tú abres al mercado libre con ciertas restricciones de que el que quiera poner un vertedero o un relleno sanitario que son lo mismo hasta donde yo lo entiendo con esta tecnología no hay ninguna distinción especial uno formal y otro informal no va pero que venga a ofrecer su vertedero con ciertas normas sanitarias y te aseguro que el resultado de ese libre mercado ¿cuál va a ser? lo primero que te puedo asegurar Juan Osvaldo yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en que se van a ubicar cercanos donde los flujos son más importantes en otra palabra la decisión de Puerto Montt va a encontrar el lugar indicado para poner cualquiera sea la tecnología que ojalá sea una tecnología moderna que recicle que minimice lo que llega a la tierra pero cualquiera sea la tecnología la va a poner donde los flujos son mayores cerca de su ciudad por lo tanto no va a ser un punto para la provincia por ningún lado no hay ninguna justificación económica ni de ingeniería de transporte que justifique eso el costo es inalcanzable lo hace insostenible al proyecto sino que lo que va a pasar es que las ciudades de cierto volumen y de ciertas distancias van a elegir un lugar indicado para ubicar sus tecnologías de tratamiento de desechos pero que va a ser relativamente cercana también eso sería en un gobierno de Piñera la respuesta cuando maneja el mercado en un gobierno como de Michel Machil ¿cuál debería ser la solución a juicio tuyo? primero que nada la transparencia total con las decisiones públicas transparencia total pague quien pague estoy hablando por nuestra presidenta respeto a los ciudadanos y a sus organizaciones dispuestos a revisar decisiones mal tomadas son todas cosas que estamos observando hoy día fuerza a la ciudadanía para que ponga o tenga una forma de entregar su voto los afectados tienen algo que decir sobre estos recursos que no eran públicos pero que no pasaron por los filtros de aquellos proyectos que impactaban catastróficamente como en este caso a la ciudad de Puerto Vara y en tercer lugar cosa que también es experta la presidenta Bachelet una comisión de gente que sea garantía para la ciudad y para la región en este caso que se haga cargo con un plazo determinado y que revise desde su concepción hasta el lugar de avance de este proyecto las irregularidades que las pocas irregularidades que nosotros como ciudadanos hemos podido denunciar pero no solo eso sino que los cuatro argumentos que te di al principio y que de esa comisión surja una razonable decisión que beneficie a todos ¿Coincide con la frase que dijo Gervoy Pared en este mismo programa respecto al proyecto sanitario de la Laja que algo huele mal? Sí yo le diría a Gervoy lo mismo le diría algo huele más mal que la basura o sea esto ya va a oler mal pero este proyecto huele peor que lo que va a tratar no es lo que va a tratar